¿Qué es el equipo de flujo laminar para la preparación de las drogas oncológicas? Bueno, estamos en la sala de quimioterapia del Hospital Central de San Isidro y bueno, tenemos un equipo nuevo en el hospital que es un equipo de flujo laminar para la preparación de las drogas oncológicas y principalmente la quimioterapia. Esto permite que, bueno, tengamos una preparación y un manejo de las drogas que protege al personal, a los pacientes y al medio ambiente en el cual trabajamos todos los días. En este lugar, en este equipo particularmente se preparan en el interior las drogas y toda la toxicidad que pueda estar circulando en el medio ambiente y que pueda recibir el personal y los pacientes que están en la sala de quimio esto se filtra a través de este equipo y se elimina toda posibilidad de contaminación. Ya estamos en la vanguardia, estamos en en el primer nivel de tener equipos que protegen toda la seguridad que necesitamos para trabajar en estos tratamientos.